¡Hola! Yo soy Marina y te doy la... Acá se lee. Acordate, me deberás asistir. Bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y I'M BACK! Mi idea a partir de ahora es empezar a subir videos más seguidos. Y hoy traigo un librazo. Un librazo. Primero vamos a presentarlo en sociedad. ¿Y de quién estoy hablando? De El Cazador es un... El Corazón es un Cazador Solitario Carson Macullers. Este libro tiene una media reseña, les cuento, ojo al piojo, en este canal. ¿Por qué? Porque yo por muchos años había creído que había leído el libro. Hasta que cuando lo agarré para hacer la reseña en el canal, cuando empezaba, hace unos cuantos años, me di cuenta que decía, tomo uno. Y entonces yo nunca supe cómo terminaba esta historia. El año pasado tuve la posibilidad de ir a esas hermosas librerías que venden libros usados y encontré esta edición que amo. Y este año empecé a leerlo dentro de un marco de un club de lectura. Así que, vamos. Esto es cómo llegué a este libro. Que es un libro que yo ya había leído un pedazo y me había parecido fantástico. Vamos a los hechos. Carson Macullers publicó este libro en 1940. Tenía 23 años. Y es interesante contar esta historia porque la verdad que es un libro que lleva profundidad sobre el conocimiento de la naturaleza humana que sorprende para alguien que sea tan joven. Es una verdadera obra de arte. Está dentro de los mejores libros del siglo XXI. Y vamos a contarte un poco de qué se trata y por qué considero que lo tenés que leer. Primero, ¿de qué va la historia? La historia sigue, o sea, los protagonistas principales y la primera gran parte de la novela está basada en dos personajes que viven en un pueblito, a la fina de los décadas de los 30, en el sur de Estados Unidos. Es un pueblito muy chiquito, pobre, donde las diferencias y la segregación racial existen y se notan. En esa situación, los protagonistas son Singer y su mejor amigo Antonopoulos. Ellos son dos mudos. Son dos mudos, o sea, son los protagonistas de la historia. Lo que me enteré es que este hermosísimo nombre se lo puso el editor porque ya lo iba a poner como los mudos. Así se iba a llamar la novela. Bien, la primera parte de la historia es esa amistad que tienen estos dos seres muy peculiares y lo que hacen en este pueblito. En algún momento, estos amigos se separan y tenemos como el rol protagonista a Singer, que es nuestro mudo. Y otros protagonistas, en realidad son cinco o seis, que son amigos, son otros personajes que están en este pueblo y que lo que los une es esa amistad súper rara con el mudo. Entonces tenemos a una nena medio andrógena en la época en la que está convirtiéndose entre nena, niño y adolescente. Tenemos a Biff, que es el dueño del bar. Y que pasa un proceso también de una relación con su pareja y que le pasaba ahí y es el que ve todo porque es el que está en el bar. Tenemos a un médico que es negro y toda la situación con sus hijos. Tenemos a un loco que viene vagando de pueblo en pueblo, que termina trabajando en una feria de un parque de diversiones. Y estos personajes básicamente se conocen, se cruzan, pero lo que los une es Singer. La verdad que es una novela muy interesante y es una novela que habla de estas palabras que a mí me gustan mucho, los outcasts, los misfits, los rezagados, los que quedan afuera del sistema. Esas personas que están solas por distintas características, porque realmente los personajes son muy distintos, pero todos esos están tratando de conectar de alguna manera. Y toda esa imposibilidad en esta realidad, encima en un pueblo cada vez más empobrecido, cada vez más violento, cada vez los deja más afuera. La verdad que es un librazo. A mí me emocionó, me quedé con el final. Me acuerdo que lo estaba leyendo con una amiga y dije, puedo leértelo de nuevo porque necesito procesar esto. La verdad que es un librazo. Es un libro duro, fuerte, pero también con mucha ternura. Y que te permite eso. Por eso, yo siempre considero que una de las cosas más lindas que nos da la literatura, además de escaparnos y aprendernos de muchos mundos, es la posibilidad de ser empáticos. La posibilidad realmente de sentir lo que le pasa a otra persona totalmente lejana a nuestra realidad. Bueno, en esta novela nosotros tenemos personajes que tal vez están muy lejos de la realidad que vos estás viviendo y la que yo estoy viviendo en este momento, pero que son impecables. Y que la verdad que te movilizan, te cuestionan, te hacen pensar. Hay personajes que son de lo que creen totalmente opuestos y de alguna manera los estás acompañando en eso. Increíble. Librazo. Bueno, así que contame. ¿Lo leíste? ¿Qué te pareció? Como siempre, todo lo más divertido. Pasa acá abajo y te invito a seguirme, a que le pongas a la campanita, porque voy a empezar a hacer vivos más seguidos y voy a empezar a subir videos, tal vez sin alguna fecha en particular, pero mucho más seguido. Así que un placer estar de nuevo acá y nos vemos, como siempre, en el próximo video. Hasta luego.